La invitación está hecha nuevamente para el sábado. Vamos a hacer la noche retro, el famoso Sotanoit del Club de Leones. Lo largamos otra vez este sábado para festejar el Día de los Enamorados. Y bueno, vamos a pedir que vuelvan los lentos esta vuelta. Los lentos que nos tenían acostumbrados, bueno, a que siempre esperábamos, ¿no? A aquel momento especial que encerraba los lentos a través de la música, bueno, que alguna vez, ¿quién nos ha enamorado, no? Por ejemplo, de la mano de Leonardo Fabio, de Sandro, de Leodán, de toda aquella música que sonaba en aquel entonces, Salvatore Adamo, por ejemplo, entre otros. Sí, sí, vamos a ir haciendo un paseo por todos los discos y por todos los cantantes que nos han hecho mover y que nos han hecho llenar de sentimientos en el transcurso de los años en que éramos adolescentes o jóvenes, ¿no? Así que los esperamos a todos en el Turbillón. Va a ser una noche espectacular. Tenemos las entradas a la venta allá en CDI, por supuesto, como siempre. También acá en la oficina de automotores, o si no, con cualquiera de los leones que tenemos entradas todos para vender. También tengo que recordarle a la gente que está hecha una invitación para todos aquellos que quieran ir a cenar al hotel. Hay una cena para dos personas a un valor accesible que es de 300 pesos. Así que todos los que quieran ir un poquito más temprano y cenar primero y después ir a bailar, están todos cordialmente invitados. El disjockey que nos va a acompañar esta vez va a ser Marcelo Alonso, un muchacho que la tiene clara con el tema de la música retro. Así que los esperamos a todos y con muchas ganas de divertirnos. ¿Podemos tirar el valor de las entradas anticipadas o no y los lugares de venta? Sí, los valores de las anticipadas son de 100 pesos y los lugares de venta, les vuelvo a repetir, todos los leones tenemos entradas a la venta. Y si quieren dirigirse a algún punto específico, acá en la oficina de automotores, República Argentina y Horacio Quiroga, o en CBI, hay entradas disponibles. ¡Suscríbete al canal!